¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues nada, aquí hoy diréis, coño, este tío de entrenar poco hoy, pues sí, ya era hora que me tocara un día de descanso. Pero bueno, aún así tocaba vídeo y quería comentaros rápidamente una cosa. Somos la generación perdida, estoy hablando de la gente joven y de entre unos 20 y 30, 35 años. Me considero joven todavía, estoy dentro del abanico más cerca de los 30 que de los 20, pero bueno, da igual, da igual, da igual, ahí queda eso, que luego me dicen que soy un viejo. Oye, este viernes voy a estar en Madrid. Va a ser el viernes por la mañana dando una charla, o a eso es a lo que me han invitado los de IESEC, en un fórum que se llama Youth for Youth, es el 60 aniversario de esta asociación de jóvenes en España, y donde se trata de hablar un poquito, de animar la cosa y de explicar algunas experiencias en relación a cómo, en el tema que estamos hoy, que no es muy bollante en ninguno de los sentidos, se puede salir pa'lante y se pueden hacer cosas chulas, emprendedoras, divertidas, innovadoras, y que, de alguna manera, pues, yo qué sé, sirvan pa' tirar adelante. Iba a decir, tirar adelante el país. Bueno, primero tirar adelante cada uno con lo suyo, que ya es mucho, yo creo que así es como se levantan los países. ¿Qué dices? ¿Y qué coño pintas tú ahí? ¿Qué irás a hablar? ¿De correr por los montes y estas cosas? No, a ver, a mí me han invitado a dar una charla, ya os digo yo que lo que haré yo no es una charla, sino más bien intentar escuchar un poquito y contar mi experiencia. ¿Cuál es mi experiencia? Pues más allá del tema de correr, que al final también, en fin, también es una cosa de emprendeduría, porque no tenía nada para poder hacerlo, y me busqué un poco la vida para, a través de conocidos, a través de gente que se dedica al mundo del deporte, a través de amigos y a través de colaboradores y a través de partners, conseguir un poco, pues, eso, conseguir este sueño que se trata de hacer Ironmans, hacer Ultramans y todo esto, intentando que cuando no llego yo poniendo algo del bolsillo, pues, sea alguien que me ayude a hacer la cosa en cuestión. Básicamente, pero lo que voy a contar dentro de esta, si somos o no somos la generación perdida, que yo estoy seguro que no, es cómo, antes de todo esto, más o menos, siempre he acabado haciendo lo mismo. Cuando estaba en Cataluña Radio y se acabó el trabajo con Vistinovist, que es el programa que presentaba en ese momento, cómo intenté, pues, aunar redes sociales, marcas, conocidos, contenidos, etc., para crear Visto lo Visto, y que Visto lo Visto fuera un programa que se hace ahora mismo y que tiene centenares de miles de reproducciones y que en sí mismo, bueno, es un programa, es un entretenimiento y, en cierto modo, bueno, y sin cierto modo también, pues, es un negocio porque hay gente que trabaja en él. Después de esto, cómo, antes o durante o al mismo tiempo que cree Visto lo Visto, pues, se trató también de decir, ostras, a mí me gustaría trabajar en una productora que al mismo tiempo fuera agencia, que hiciera branded content y que se dedicara a crear estos contenidos audiovisuales para redes sociales. Pues, venga, pues, esto es Gordon Sin, que es la productora que fundé con Marse, con Ana y con otra gente, y que se dedica a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque no existía. Básicamente, creo que voy a ir a contar muy rápidamente cómo a través de mi experiencia me he dado cuenta que el trabajo perfecto no existe, y quizá existía antes, pero ni así, y que cuando ves que, una, o no encajas en ningún trabajo donde podrían ofrecerte cuatro dineritos para que fueras a trabajar, y dos, cuando este trabajo directamente no existe y nadie te lo va a ofrecer, cuando eres joven, acabas de salir de trabajar, tienes una idea, tienes un proyecto, etc., cómo merece más la pena coger los bar tours, que decimos en catalán, coger las cosas y decir, voy a ver cómo hago que esto sea posible. A través de eso, eh, de unos amigos, de unos contactos, de un tío que me puede presentar a no sé quién, y a ver cómo le convenzo para que me ayude, y qué le puedo ofrecer yo a cambio para que participe de esto, y cómo al final, como mínimo, lo intento para tirar para adelante este proyecto. Bueno, dicho lo cual, ¿esto es la charla que voy a hacer? No, eh, creo que voy a contar unas cuantas cosas más, y voy a poner algún ejemplo, a ver si me la preparo un poquito, pero al final, eh, se trata de explicar mi experiencia. Y de luego, escuchar la gente joven que hay por ahí en Yowfor Yowforum, y que me digan cómo lo ven ellos. Aquí abajo dejo el enlace, tanto jueves, viernes, sábado, tenéis todas las charlas, que habrá gente de Google, habrá gente de Heineken, habrá gente de Bertelsmann, y de muchas otras empresas de emprendeduría de Madrid, etc. Para venir dejo el enlace, esto es en el Teatro Goya de Madrid, y si alguien quiere venirse para ahí, pues oye, encantado. Si no queréis venir, pues oye, ya os contaré qué he explicado ahí, pero que sepáis que tanto el viernes como el jueves, viernes como sábado, habrán estas charlas, encuentros, workshops, para la gente joven que no sepáis qué hacer, cómo buscar vuestra salida profesional, a qué os queréis dedicar, y qué queréis ser de mayores. Ah, por cierto, que me han dado dos invitaciones para poder ver durante estos tres días estas charlas, workshops, y un poco toda la cosa. Quien esté en Madrid y comparta este vídeo, y diga, ostras, quiero venir pues a ver a Valentí, o quiero venir a escuchar que cuentan sobre la gente joven, sobre empleo, sobre nuevas oportunidades, etc., pues sorteo estas dos invitaciones, dos invitaciones individuales para venir al Yautfor Yautforum y en el Teatro Goya de Madrid. Hombre, si sois de Murcia podéis venir también, pero entonces el desplazamiento os lo tendréis que poner vosotros. Y si sois de Almendralejo también. Oye, venga, va, nos vemos el viernes en Madrid, esto será, yo doy la charla, el charla, coloquio, lo que sea, el viernes por la mañana, y los otros dos días, tanto el jueves como el sábado, también hay mucha calité, ¿eh? Venga, aquí debajo los enlaces para quien quiera comprar entradas, saber qué ponentes hay y qué cosas hay, y los que no, pues compartís este vídeo en Twitter, y venga, ahí sorteo dos entradas para ver si somos o no somos la generación perdida. Espero que no y que le demos cañita al azul.